Hola, saludos desde Chile. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y en esta presentación hablaremos de la anatomía del segundo ramo de nervio trigémino, el nervio maxilar. Los objetivos de esta presentación es describir el origen y el trayecto del nervio maxilar, luego describir el trayecto y la zona inervar de sus ramos colaterales y finalmente hablar de algunas explicancias clínicas usadas en la anestesia dental. El ramo maxilar del nervio trigémino es el segundo ramo y presenta su origen en el ganglio de Gasser, ubicado en el vértice de la porción petrosa del hueso temporal a nivel de la fosa general media. Luego de su origen, presenta un corto trayecto hacia anterior y ubicándose en la pared lateral del seno cavernoso en esta zona, hasta ingresar por el foramen redondo, perteneciente al ala mayor de los fenóides, no sin antes emitir una primera rama colateral meningia destinada a dar inervación sensitiva a la dura madre de las meninges de la fosa general media. Luego, este nervio maxilar atraviesa el foramen redondo y se ubica en la fosa térmico maxilar o fosa térmico palatina. El tronco mayor del nervio maxilar presenta una dirección sinuosa, eso quiere decir hacia adelante, hacia el lateral y luego hacia superior y anterior, atravesando esta fosa térmico palatina y luego ingresando este tronco hacia órbita, atravesando luego desde la fosa térmico palatina hacia órbita mediante la fisura orbitaria inferior. Luego en órbita, este nervio maxilar cambia su nombre al nervio infraorbitario para luego dirigirse hacia anterior por el fisura infrarbitaria, canal infrarbitario y terminar como su ramo terminal en penacho infraorbitario. Ahora bien, lo importante es que este nervio maxilar emite todas sus colaterales a nivel de esta fosa llamada fosa térmico palatina. Una de las principales comunicaciones que tiene el nervio maxilar en la fosa térmico palatina es este, el ganglio térmico palatino, que se ubica hacia medial del nervio maxilar y le va a aportar la enervación autónoma a todos los ramos que desde ella se originan. Ahora, el resto de los ramos tienen relación o la distribución del sistema nervioso autónomo que a su vez proviene de, que forma, perdón, el ganglio térmico palatino. ¿Cómo se forma esta enervación autónoma? Pues bien, tenemos dos. Una enervación simpática que se genera del plexo pericarotidio y que a su vez proviene de la cadena paravertebral de médula espinal, ¿cierto? Pues bien, el sistema simpático se forma este plexo pericarotidio e ingresa al 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 cráneo mediante la carotidia interna para, a nivel del foramen carotidio, otorgar sus fibras a este segundo nervio llamado nervio petroso superior. El nervio petroso superior es un ramo que proviene de un ganglio, el núcleo del salival superior, un núcleo autónomo parasimpático. Por lo tanto, el plexo simpático que se libera en la carotidia interna, más este nervio que se llama nervio petroso superior, que proviene del núcleo salival superior, van a formar el nervio vidiano y el nervio vidiano ingresa, ¿ya?, hacia la fosa artéricopalatina y aporta la nervación simpática y parasimpática a los ramos del nervio maxilar. Ya hablamos anteriormente del nervio lagrimal y ahora vamos a hablar de los siguientes ramos del nervio maxilar. Repetimos la información de este esquema, cómo se forma el plexo simpático pericarotidio, ya, forma el nervio petroso profundo junto al nervio petroso mayor, que proviene a su vez del núcleo salival superior y que se distribuye por nervio facial, eso otra clase, van a formar el nervio vidiano y este nervio vidiano, ya, o también llamado nervio conducto terigoideo, van a ingresar y distribuir por todos los ramos del nervio maxilar la nervación autónoma a glándulas salidas menores, glándulas lagrimal y glándulas escrituras de mucosas de los senos paranasales. Bien, ¿cuáles son los colaterales de este ramo? Lo vamos a dividir según su distribución. Primero, vamos a hablar de su colateral ramo meningio, que ya mencionamos, que se ubica en la fosa general media. Luego, vamos a hablar de sus colaterales que están ya a nivel de la fosa estérigo palatina. Primero, un ramo superior llamado ramo orbitario o cigomático. Luego, sus ramos que se originan a partir del ganglio estérigo palatino, ya, que es uno hacia posterior, que es el nervio vidiano, y otro nervio hacia posterior, que es el nervio palatovaginal. Luego, tenemos otro nervio que es el nervio fenopalatino y nervios hacia inferior, que son los nervios palatinos mayores y menores, para finalmente hablar de sus ramos alveolares pósteros superiores, ramos que se origen a nivel de la tuberosidad. Y sus ramos terminales, como mencionamos anteriormente, son el nervio infrarbitario, que al interior del canal infrarbitario emite sus colaterales, llamados alveolares superior medio y alveolares superior anterior. Un ramo que se ubica en la fosa estérigo palatina y superior, a través de la fisura orbitaria superior, es el nervio orbitario. Y este nervio orbitario va a otorgar, ¿cierto?, un as lagrimal, llamado as lagrimal o ramo lagrimal, que le va a aportar el componente autónomo, ya, a el nervio lagrimal proveniente del ramo oftálmico. Y esto va a permitir la enervación autónoma secretora a la glándula lagrimal. Otro ramo que se ubica al mismo ramo orbitario psicomático son sus dos ramos terminales en este sector, que es el ramo psicomático facial y psicomático temporal, que se ubican en la pared lateral de órbita, penetrando en esta cavidad orbitaria, ¿cierto?, dos o tres filetillos que penetran el hueso malar, para la enervación sensitiva al pómulo de nuestra cara. El nervio, el esfenopalatino, es un nervio que va a ingresar desde la fosa etérico palatina hacia fosas nasales mediante el foramen esfenopalatino. En este punto, el nervio esfenopalatino inmediatamente se va a dividir en dos ramos. Un ramo llamado ramo nasal interno, que se dirige hacia el lateral de fosas nasales, y un ramo hacia medial llamado nervio incisivo, o antiguamente llamado nervio nasopalatino. El nervio nasal interno va a recorrer desde posterior a anterior la pared lateral de fosas nasales, dando inervación sensitiva y también secretora a la mucosa que reviste la pared lateral de las fosas nasales, incluyendo las conchas nasales superior medio inferior. Luego tenemos el ramo incisivo o nasopalatino, que sigue un trayecto oblicuo desde arriba hacia abajo y desde posterior hacia anterior, para finalmente terminar este nervio acá, en el foramen incisivo. Este nervio incisivo o nasopalatino va a da enervación sensitiva y también secretora a las glándulas mucosas que se ubican en el tabique nasal. Este mismo esquema podemos observar este nervio nasopalatino o llamado nervio incisivo, como recorre de forma ablicua descendente y termina en el foramen incisivo, dando inervación sensitiva a la mucosa del paladar duro entre el canino y el canino del lado contralateral. Otro ramo es el ramo inferior, es el ramo palatino mayor y menor. El nervio palatino mayor y menor es un ramo que va desde la fosa estérico palatina hacia cavidad oral mediante el canal palatino mayor. Descendiendo por este canal y en lugar del foramen palatino mayor se distribuye el nervio palatino mayor desde este foramen hasta a nivel distal del canino entre el proceso palatino y el proceso albilar del hueso maxilar. La función de este nervio palatino mayor es dar inervación sensitiva a la mucosa que se encuentra en el paladar solamente entre distal del canino hasta el tercer molar. A su vez tenemos el nervio palatino menor que se origina por un foramen accesorios palatinos palatinos menores y se dirige hacia posterior dando inervación sensitiva al paladar blando y parte de la úgula. Estos nervios palatinos mayores y menores dan inervación sensitiva y también secretor a la glándula salivada de este sector. Tenemos otro esquema de los nervios palatinos mayores como se distribuye desde el foramen palatino hacia anterior dando inervación sensitiva y secretor a las glándulas salivales menores del paladar duro y como continúa la inervación hacia anterior entre canino canino el nervio incisivo que a su vez proviene del nervio fenopalatino. Otro esquema lateral como se distribuye cierto el nervio palatino mayor hacia anterior y el nervio palatino menor hacia el paladar blando y parte de la úgula. Y tenemos otro ramo que se dirige hacia posterior llamado nervio palato vaginal. El nervio palato vaginal se origina desde este tronco del nervio maxilar y la comunicante que tiene con el ganglio esfeno palatino, perdón, atérico palatino. Y se dirige, miren por favor, hacia atrás con un canuto diaconducto y magoconducto palato vaginal dando inervación sensitiva al techo de la faringe. Finalmente tenemos los ramos hacia el lateral que son los nervios alvelares pósteros superiores. El nervio alveolar pósteros superior se distribuye en dos o tres filetes nerviosos entre las corticales de la tuberosidad del hueso maxilar. Allí este nervio alveolar pósteros superior se distribuye y da inervación a la pulpa dental del tercer segundo y parte del primer molar. También da inervación sensitiva al periodonto, a la mucosa vestibular y también a la mucosa de la pared lateral del seno maxilar. El ramo alveolar superior medio se origina un centímetro por detrás del foramen infraorbitario y luego desde esta sección se dirige entre las corticales de la pared lateral del maxilar hacia abajo y dando sus ramos, sus filetes nerviosos para enervar la pulpa dental, el ligamento periodontal y la mucosa vestibular del primer premolar, el segundo premolar superior y la raíz mesio vestibular del primer molar superior. Luego tenemos el nervio alveolar anterior o superior anterior que se origina también a seis milímetros detrás del foramen infraorbitario y se distribuye entre las corticales a nivel de la fosa canina del hueso maxilar dando sus filetes nerviosos a la pulpa dental, periodonto y mucosa vestibular de diente canino, incisivo lateral e incisivo central. Los nervios alveolares superior anterior, superior medio y posterior superiores solamente dan inervación al pulpar periodontal y mucosa vestibular de todos los dientes maxilares. Este esquema muestra cómo se distribuyen los nervios alveolares anteriores en la fosa canina. Podemos ver que los nervios alveolares anteriores van a dar inervación pulpar a canino, incisivo lateral e incisivo central. Sin embargo, en la herida mediana del maxilar, en la fusión de ambos, puede que el nervio alveolar contralateral decuse e inerve en forma cruzada a la pulpa dental del incisivo central lateral y canino del lado contralateral. El ramo terminal del nervio maxilar es el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario debe su nombre a el trayecto que tiene el nervio maxilar por el canal infraorbitario hasta llegar a nivel del forámino infrarbitario, formándose en este punto un penacho, penacho infraorbitario. En este penacho presenta sus ramos palpebrales, labiales y nasales, generando la inervación sensitiva del párpado inferior, alas de la nariz, parte de la región geniana de la mejilla y labio superior. Para poder anestesiar los ramos del nervio maxilar, se requiere depositar la anestesia tanto de forma periférica como central o troncular a este nervio. Una de las técnicas se llama la técnica troncular nervio maxilar y técnica de carrera, cuyo propósito es depositar la anestesia a nivel de la fosa estérigo palatina y con ello bloquear todos los ramos del nervio maxilar que hemos hablado en esta sesión. ¿Cómo se logra esto? Pues bien, anatómicamente lo que hacemos es depositar anestesia a nivel de la fosa estérigo palatina pasando por la boca desde el foramen palatino mayor, una aguja de aproximadamente 35 milímetros, introduciéndolo esta aguja por el canal palatino mayor hasta llegar a la fosa estérigo palatina y de hacer el depósito de esta anestesia. Esta técnica vamos a verla a continuación. Primero se ubica el foramen palatino mayor con una porción roma de nuestro espejo dental y con una aguja de 35 milímetros en dirección hacia lateral, hacia arriba y levemente hacia posterior, introduciendo esta aguja 35 milímetros hasta llegar a la fosa estérigo palatina. En este punto se deposita lentamente la anestesia y con ello lograremos el bloqueo de todos los ramos del nervio maxilar. Repasemos brevemente, ramo orbitario, ramos fenopalatino y con ello fenopalatino el ramo nasal interno, nasal lateral, nervio incisivo, nervio palatovaginal hacia posterior, nervio palatino mayor y menor hacia abajo y finalmente los alvelares posteros superiores, alveolar medio, alveolar anterior y el penacho infrarbitario. Mi nombre es Pedro Aravena y esta ha sido la presentación anatómica de los ramos del nervio maxilar del nervio trigémino. Por su atención y compañía, muchas gracias.